¿Qué es Pedro Damián Martínez? ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Damián Martínez, soy docente del área de Música del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Les comparto un poco del proyecto en el que estoy involucrado. Es parte de uno de los proyectos beneficiarios del PECDA de Baja California, que es el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico. El proyecto está titulado Sonatas de Domenico Scarlatti, producción discográfica. Lo que estamos haciendo hoy es hacer la grabación al piano de 14 de las sonatas de este compositor italiano. La grabación consiste en 14 de las sonatas de las 555 sonatas de Domenico Scarlatti, que son originalmente la mayoría para clavecín, un instrumento antiguo, similar en naturaleza al piano, pero en la producción de su sonido es un poco diferente, aunque en esta ocasión se van a grabar al piano. Elegí hacer la grabación de este material, de este repertorio, por dos cosas. Una, porque me inspiró un maestro que tuve, el cual tuvo mucha influencia sobre mi carrera. Y escuché una grabación de él, entonces me gustó mucho el material y me gustó mucho sobre todo el buscar ese sonido del periodo, digamos, un sonido un poquito más seco, no tan romántico tal vez. Y terminé por decidirme debido a mis alumnos a que empecé a utilizar ese material con ellos y lo he disfrutado mucho, tanto trabajar con ellos como simplemente escucharlo. Y me inspiró ese material para tratar de plasmarlo, de dejar como mi propia huella en él, ¿no? Porque es un material que a pesar de que se utiliza mucho, creo que se tiende a utilizar más con fines didácticos y no tanto interpretativos. Entonces, en este caso yo quería tratar de irme más por ese lado, ¿no? El proceso de grabación lleva algo de tiempo, de preparación. Con la pandemia fue un poquito diferente, me imagino, de lo que normalmente hubiera sido. Pero en sí consiste en preparar lo mejor posible el material para evitar contratiempos a la hora de la grabación y en estar pendiente de toda la cuestión del diseño y de la cuestión de la instalación acústica. Bueno, en la instalación, la sonorización para esta grabación, que en este caso elegí que fuera en la sala de conciertos del Centro de las Artes porque las condiciones de la sala y en especial del instrumento se prestan para obtener buenos resultados. He tenido experiencia previa de estar, sobre todo en un estudio de grabación, pero fue algo muy diferente, fue en ensamble grande. Y en esta ocasión va a ser mi primera vez que grabo yo solo. Obviamente conlleva más nervios porque toda la responsabilidad que hay en mí, todo lo que se va a mostrar, digamos, tengo que estar lo más preciso, lo más seguro a la hora de tocar el material. Creo que esa sería como una recomendación que se podría dar para quienes intentarlo, que se prepare lo mejor que pueda, que lleguen al día de la grabación con la mayor preparación y seguridad posible para que fluya, para que a la hora de grabar el resultado sea más orgánico y no lleve ese nerviosismo que podemos cargar, ¿no?, por la presión de querer hacerlo lo mejor posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.